¿Qué es la venta de servicios o productos básicos? Representantes de organismos comerciales dieron a conocer que durante los primeros meses de este año las ventas han caído ya sea de servicios o de productos básicos. En el último mes de marzo las ventas en el comercio tradicional cayeron entre un 20 y 30% en relación al mismo mes de 2013. Ello se suma a una contracción del mercado que se viene arrastrando desde el año pasado y que ha afectado a productos tan dinámicos como el de las telecomunicaciones. Así lo expuso Juan Carlos Martínez Domínguez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Pachuca, Canaco. El dirigente dijo que se trata de una contracción acumulada y de una economía debilitada que apenas presenta ligeros signos de recuperación en el mes de abril. Sin embargo, Gustavo Rivera, representante del comercio de la calle de Guerrero en el Centro Histórico, mencionó que las bajas ventas vinieron a recrudecerse en el periodo vacacional de Semana Santa, pues la demanda de bienes y servicios disminuyó considerablemente. Con información de Dolores Michel e imágenes de Arnulfo Cruz para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Pues de esta manera llegamos al final de esta edición. Los invitamos a que continúen con nosotros a través de las redes sociales o si ustedes lo prefieren por medio de la edición impresa de Síntesis Hidalgo. Mi nombre es Georgina Obregón y como siempre ha sido un placer estar con ustedes. ¡Gracias!